Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Gaming Battlegrounds. Aquí Mishar, en solitario, para hablaros de un juego que ya tiene un tiempo pero que a mí me gusta mucho y que creo que merece la pena recordar, ya que está en muchísimas plataformas, en Play 4, en Xbox One, en dispositivos móviles... Así que tenéis donde elegir. Os presento, Chroma Squad. Chroma Squad, antes de nada, merece un poquito de explicación porque desborda amor por el género Tokusatsu por los cuatro costados. Pero, ¿qué es el Tokusatsu? Hablando en plata, Japón tiene muchas peculiaridades y una de ellas es un subgénero de la ciencia ficción televisiva que es esto y está lleno hasta los topes de sus propios clichés. Grupos de adolescentes o jovencitos cuyos alter egos se enfundan en trajes de colorines y pelean contra monstruos feos de narices usando armas especiales y robots gigantes que se combinan a partir de otros pequeñitos y cada año con una temática distinta, dinosaurios, policías y ladrones, ninjas, más dinosaurios, samuráis, agentes especiales, más dinosaurios, sencillo y orientado a niños y los efectos especiales han ido mejorando mucho con el tiempo, pero mucho, los años es que no perdonan. Aquí nos llegó como los Power Rangers, que era una versión descafeinada y recortada de las series originales. La historia del juego trata de unos extras de una de estas series que, ardos de que el director les trate como el culo, deciden montarse una serie propia Tokusatsu. Y de hecho hay muchas series que son hechas por fans, que no son oficiales, y como suele pasar en estas historias, pasan de ser héroes de falsete a ser héroes de verdad casi de rebote. Este juego es una delicia para los fans del género y la ciencia ficción, con muchísimos guiños, y ese es su punto fuerte y a la vez su punto débil. Volviendo al lío, aquí tenemos los elementos típicos y diferenciados de un juego de estrategia táctica, como Final Fantasy Tactics, Madagascar o los más frikis pueden hablar de Sakura Taisen. Hay una parte de gestión y mejora y otra parte de RPG táctico. En la parte de gestión tienes que contactar diversos patrocinadores para aumentar tu audiencia o sacrificarla a cambio de ciertos recursos, como más dinero o descuentos en las tiendas o más audiencia más adelante. Respondes a cartas de fans, puedes tomar ciertas decisiones que afectarán a tu audiencia y a tu dinero, etc. Con el dinero puedes comprar armas sub disfraces para tus rangers o directamente fabricándolos, comprando material y convirtiendo el excedente de lo que tengas en cosas nuevas. ¿Sabías que si aprietas muchas cintas y antes se convierten en una cinta mejor? También es en esta parte la que se invierten los puntos de cada héroe y dependiendo de si tienen cierto equipamiento puesto o no, y de la temporada en la que estés, tienen o no ciertas habilidades. Muy típico todo y de hecho me parece escaso. En la sección de juego de RPG táctico el juego sigue siendo lo de siempre, enemigos y aliados dispuestos en una malla ortogonal por la que moverse, en la que el posicionamiento y quien tienes cerca te da ventajas y desventajas. Al igual que en estas series, primero hay una pequeña ronda de enemigos débiles, los pasillas, y usos a tus usuarios normalmente sin transformar para atacar. Una mecánica muy importante en el juego es la cooperación que te permite ayudar a los demás héroes a moverse más lejos, haciendo de trampolín en el mapa, o ataques combinados con ellos, incluyendo el ataque final definitivo cuando todos usan esta opción excepto el último que ataca. El juego se centra mucho en atacar cuerpo a cuerpo, porque cuando no vas disfrazado no tienes armas, ni poderes, ni nada. Y no hay mucho juego para la estrategia de usar un compañero como tanque y bloquear ataques. De vez en cuando, en ciertas misiones, hay cambios de gente que puso una barbaridad de dinero en Kickstarter para sangriar el juego como personaje jugable y es muy salado, porque no se ha molestado en ocultarlo para nada, y este juego rompe la cuarta pared muchísimo, pero muchísimo. La gracia del juego no es el combate en sí, que solo realmente se pone cuesta arriba al final del juego, las dos o tres últimas pantallas, sino en intentar hacerlo perfecto y conseguir más audiencia siguiendo una mecánica más, las órdenes del director. Al principio de cada parte de combate, el director de la escena te da unas cuantas directivas completamente opcionales, como acaba con el jefe, con un ataque final entre todos, o que ningún aliado baje de la mitad de sus puntos de vida. Si se consigue, hay bonus, que te permitirá invertirlos en la parte de gestión. Los combates de mecas también son una parte importante de estas series, y aquí también aparecen, con su pequeña parte de gestión de material, que dependiendo de los cachos que tengas equipados en el robot, puedes hacer unas cosas u otras. La mecánica de combate es sencilla, tienes que parar el medidor lo más cerca posible del centro en una barrita, y así tienes éxito y después eliges acción, alternar entre protegerte, atacar, curarte y demás. Y ya. No es que tenga demasiado, la verdad. La historia es graciosa y normalita, y precisamente es lo que le da la gracia, porque está llena de tópicos. Tácticos fantásticos y de ciencia ficción hay muchos, de esta temática solo está este, y es muy divertido a pesar de ser un poquito repetitivo, los enemigos no tienen mucha variedad, como para tener que ir cambiando mucho de estrategia, la curva de dificultades es sencillita, los escenarios incluso son típicos, pero los propios personajes se burlan de esto rompiendo la cuarta pared. Cerca del final hay un punto de inflexión en el que te obligan a tomar una decisión, y según lo decidido tienes acceso a otros elementos de la serie Stoku, puede que todo se salga de cierta manera y consigas el Ranger Extra, que es un cliché, a mitad de temporada, uno más. Puede que empieces a jugar con un único personaje en solitario, Knight Rider, que está basado en Kamen Rider, que trabaja solo y va en moto, o por último que te dejen jugar con un policía espacial basado en los héroes clásicos de Metal Hero, de las que ahora mismo no hay serie, pero de cuando a cuando sacan peli. Además, tras el final del juego hay un modo de juego plus en el que puedes intentar hacer las mismas cosas, o distintas, con una dificultad superior, con lo que la rejugabilidad está asegurada. ¿Deberías jugar a este juego? Pues yo creo que sí. Como RPG táctico es muy gracioso, los gráficos están cuidados, el guión engancha, la música es divertida, los personajes no tienen mucha variedad, los roles están muy delimitados, sí, pero es muy gracioso, está muy cuidado este juego. Y yo le daría un intentón, al menos hasta el final del segundo set de misiones, porque es cuando todo va rodado y es más entretenido. Ah, los creadores de este juego, Bihol Studios, también nos dieron el muy recomendable Knights of Pen and Paper y Out of Space. Mencionarlo. La culpa de que la serie Stoku, y por extensión los Fagos Ranger, tengan robots gigantes no es otra que de... ¡Spider-Man! Pero no, 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 no sé lo que pensáis, es el japonés. Me explico. La productora japonesa compró los derechos a Marvel para hacer una serie de acción real de Spider-Man en los 60, y se tomaron ciertas licencias, como que el trepamuro se enfrentara a monstruos gigantes usando un avión especial que se convertía en un robot gigante con espada. Todo muy arácnido, como podéis ver. Pero es que la idea del robot gigante tuvo tanto tantísimo éxito que se exportó a las otras series y a partir de ahí llegó a la actualidad. Y hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, compartidlo, suscribíos. Da puntos, da puntos hacerlo. Y estad atentos, que seguimos sacando cosas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!